Ahora estamos en el templo de los tigres, una instalación donde viven dos tigres de bengala. El tigre de bengala es el felino más grande que hay en el mundo. Es originario de Asia, de los países India, Bangladesh y Nepal. Como otras muchas especies que encontramos en el parque, el tigre de bengala también está seriamente amenazado, sobre todo por la pérdida de hábitat y la caza furtiva.